Música Saludo con afecto a los estudiantes y egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que es la casa de Don Vasco de Quiroga y de Don Miguel Hidalgo y Costilla cuyos valores y principios nos acompañan y guían en nuestra vida institucional día a día hablamos de la integridad, de la responsabilidad, del servicio a la comunidad en esta ocasión además de saludarlos nos comprometemos a poner la administración al servicio de la academia uno de los ámbitos más importantes en este sentido tiene que ver con la dirección de control escolar donde hemos implementado un proceso de mejora continua con el propósito de que todos los trámites y servicios de esta dirección se hagan no únicamente de manera oportuna sino también con un trato amable y cordial los invitamos por ser la razón de ser de esta casa de estudios a contribuir en este proceso de mejora continua y a estar comunicándonos de manera permanente sus observaciones tienen nuestro compromiso de que las vamos a atender de manera inmediata gracias por su atención y gracias por su confianza en esta gran institución La actual dirección de control escolar ha evolucionado conforme el desarrollo y crecimiento de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Preocupada por la calidad en el servicio a sus usuarios ponemos a tu disposición la página de internet www.dce.umich.mx donde podrás obtener toda la información necesaria para realizar tus trámites en nuestros departamentos de titulación, certificados, ingreso escolar, permanencia escolar, revalidación, posgrado, credenciales, afiliación al IMSS y digitalización Además en esta misma página podrás consultar el calendario escolar vigente y la guía para solicitar cita para el registro de título y expedición de cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México Las ventanillas disponibles para los diversos trámites que ofrece la Dirección de Control Escolar se ubican en el lado norte y sur del edificio Q en Ciudad Universitaria En el lado norte se ubican las áreas de revalidación, ventanillas 1, 2 y 3 digitalización, ventanillas 4, 5 y 6 ingreso escolar, ventanillas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 credenciales, ventanilla 13, 14 y 15 En el lado sur se ubican las áreas de Certificados, ventanillas 15 y 16 Información del estatus de título, ventanilla 18 Recepción de formatos de GP, ventanilla 19 Revisión de expedientes, ventanilla 20 y 21 Entrega de título, ventanillas 22 y 23 Afiliación al IMSS, ventanillas 24 y 25 Además al interior del edificio Q en la planta baja se localizan la Dirección de Control Escolar Subdirección de Servicios Escolares y la Subdirección de Revalidación En la planta alta se ubican los departamentos de posgrado y permanencia escolar A continuación te presentamos los principales servicios al público de los departamentos de control escolar Subdirección de revalidación Información al aspirante sobre los requisitos y formas de llevar a cabo su trámite de revalidación y equivalencia Expedición de órdenes de pago al usuario para el proceso de revalidación o su equivalencia Elaboración y entrega a solicitantes de dictámenes de equivalencia y revalidación Departamento de titulación, revisión de expediente, recepción de actas de examen y formatos de GP Información del estado de trámite de titulación Entrega de título Elaboración de constancias de título en trámite Elaboración de constancias de título expedido Recuerda que antes de agendar tu cita para revisión de expediente Debes cumplir con todos los requisitos de acuerdo a tu nivel educativo Y una vez que tengas tu cita, debes presentarte en las ventanillas 20 y 21 a las 8.30 horas Ya que se entregarán turnos para atención a los citados del día Si estás en proceso de titulación de nivel licenciatura, necesitas para la revisión de expediente Acta de nacimiento, original y dos copias fotostáticas legibles Certificado original de calificaciones de bachillerato y copia fotostática legible Certificado de calificaciones de la licenciatura en original y copia fotostática legible Constancia de no adeudo a la biblioteca central Constancia del servicio social liberado en caso de titularse por tesis o tesina Traer constancia de digitalización de tesis Examen médico Dos fotografías tamaño título Seis fotografías tamaño infantil Cuatro fotografías tamaño credencial ovaladas blanco y negro Departamento de certificados Consultar los requisitos para solicitar tu certificado, carta de pasante o diploma Generación de órdenes de pago por concepto de emisión de certificados, carta de pasante o diploma Entrega de certificados parciales, totales y globales de nivel medio superior y posgrado Entrega de carta de pasante o diploma Departamento de ingreso escolar Información de la convocatoria de nuevo ingreso Información de los resultados del examen de admisión Información de los requisitos para ingreso a bachillerato o licenciatura Registro de la solicitud de aspirantes a ingresar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo A los niveles medio superior y superior Inscripción de los aspirantes aceptados Departamento de posgrado Inscripción, reinscripción de los alumnos de posgrado en el Sistema Integral de Información Administrativa en cada ciclo escolar Emisión de documentos escolares de posgrado como Fichas de inscripción Constancias de inscripción Memorandos de calificaciones Constancias de promedio Constancias de terminación de estudios Elaboración y autorización de cartas compromiso de los alumnos ante la falta de algún documento Departamento de permanencia Corrección de datos personales de los alumnos en el Sistema Integral de Información en caso de que se encuentren erróneos Generación de matrículas egresados no registrados en el Sistema Integral de Información Así como para alumnos de nuevo ingreso al Departamento de Idiomas Autorización de la cancelación de deudas por concepto de reinscripción a aquellos alumnos que hubiesen generado erróneamente el adeudo Asignación de ciclos de ingreso de los alumnos que no se encuentran dados de alta en el Sistema Integral de Información Dar de baja del ciclo escolar Información y orientación a los alumnos sobre el uso del Sistema Integral de Información Unificación de matrículas duplicadas Realizar cambios de escuela a los alumnos de reingreso Proporcionar asesoría a profesores para la captura de calificaciones Credenciales Toma de foto para credencial Expedición de credenciales Resello de credenciales De expedición de credenciales con costo adicional Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social Orientación para obtener el número de seguridad social Afiliación al seguro facultativo Digitalización Digitalización de documentos de alumnos de nuevo ingreso a todos los niveles educativos Digitalización de documentos faltantes para alumnos de reingreso a posgrado Digitalización de documentos y asesoría para el complemento de expedientes de egresados que tienen programación de revisión de expedientes para el proceso de titulación Expedición y certificación de copias del archivo electrónico de alumnos que lo solicitan Sección de control escolar en escuelas y facultades Expedición de constancias de inscripción, reinscripción, terminación de estudios y memorándum de los alumnos que lo solicitan Preopago en bancos o caja de tesorería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Expedición de listas de asistencia de los alumnos inscritos y reinscritos a los profesores Elaboración de órdenes de pago por concepto de examen extraordinario y de regularización Elaboración de bajas de reinscripción Control de la entrega de credenciales al área de credencialización para su resello y posteriormente regresarlas a los alumnos Desarrollo de las reinscripciones de los alumnos en el periodo marcado en el calendario escolar Orientación a los alumnos y egresados sobre trámites relacionados con la dirección de control escolar Por tu atención, muchas gracias Recuerda que la dirección de control escolar está siempre para servirte con calidad Así como para atender tus dudas y sugerencias Gracias por ver el video Gracias.